Hola queridos televidentes, somos tus anfitriones Lupita Álvarez y Leticia Hernández. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro programa El Hogar Que Yo Soñé. Un programa familiar que impactará tu vida y la de tu familia. Con temas familiares muy necesarios para vivir una vida llena de sabiduría del cielo, basado en la inspiración divina. Compartiremos temas acerca de cómo edificar familias unidas, cómo mantener familias sanas, practicando los principios de nuestro Creador. Desde el corazón de Dios al corazón de tu hogar, no te lo pierdas, será de gran bendición. Muy bienvenidos a nuestro programa El Hogar Que Yo Soñé. Nuevamente estamos con ustedes, queridos televidentes, aquí trayéndoles otro programa más. Qué día a día estamos con ustedes. Gracias por estar ustedes fielmente viéndonos desde sus hogares o donde quiera que se encuentren. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de los que nos estén viendo, de los que nos estén escuchando. Igualmente le voy a dar la bienvenida a mi hermana. Gracias Lupita, gracias por la bienvenida, gracias por de nuevo este programa que tenemos hoy. Y bienvenidos sean todos ustedes que nos están mirando en este tiempo de este gran tema que tenemos, ¿verdad? Dios siempre nos bendice. Con mucha información y pues Lupita, qué gusto, ¿verdad? Que tanto material que Dios nos da para compartir con todos ustedes que nos miran. Y esperamos que sea de gran edificación para ustedes, porque para nosotras ha sido de mucha ayuda. Y pues, ¿qué le parece si hacemos una breve oración para entrar al tema? Claro que sí, vamos a ver. Claro que sí, hermana. Les invitamos a inclinar sus rostros, los que puedan, desde sus hogares, para poder pedir la dirección al Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor del Cielo, venimos al trono de gracia nuevamente. Primeramente, dante, gracias por todas las bendiciones que nos das día a día y porque nos das siempre el pan de vida que es tu palabra. Te pedimos luz para que nos alumbres, nos ilumines en este tema que tenemos para que con los hermanos y hermanas que nos están mirando, que también puedan ser edificados y todo lo que nos has dado, Señor, sea para que lo pongamos en práctica y que podamos glorificar tu nombre a través de la obediencia de todo lo que tú nos enseñas. En Cristo, Señor, amado, lo pedimos. Amén. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos a nuestro programa El Hogar Que Yo Soñé. Nuestro propósito, como ustedes saben y como ustedes pueden ver, son meditaciones diarias para nuestro diario vivir y nosotros felices y contentas aquí como sus anfitrionas, siempre dándoles temas maravillosos, temas que son de gran bendición para instruirnos, no solamente nos instruyemos como padres, sino como hijos, como hermanos, nos instruimos como para ser mejores prójimos en todo, en toda palabra, ¿verdad? Y ahora el tema de hoy es un tema impactante, un tema que realmente nos va a ayudar en todo aspecto. Nuestro tema se llama La educación comienza en el hogar. ¿Cuántos de ustedes creen que la educación comienza en el hogar? Yo pienso que todos, ¿verdad? Sobre todo los que son papás jóvenes. Este programa es especialmente para ustedes, papás jóvenes. ¿Por qué digo papás jóvenes? Porque los papás que recién tienen hijos pequeños, ellos van a estar muy beneficiados con este programa, con este tema, ya que el tema se titula, como les dije, La educación comienza en el hogar. Y nosotros queremos que ustedes vean cómo instruir a sus hijos, queremos que ustedes escuchen este programa, ya que así, de esta manera, ustedes pueden tomar lo que les parezca bien, tomar lo que crean que es beneficioso para ustedes y para sus hijos. Ustedes saben que el niño, desde pequeño, hay que instruirle. Todo lo que le instruyes al niño cuando es pequeño, es lo que el niño va a recordarse cuando sea grande. Por eso es que si nosotros hablamos con los niños desde que están en el vientre de nosotros, ese niño aprende a conocernos, aprende los modales, aprende todo lo que tú le inculques al niño, eso es lo que el niño va a hacer de grande, ¿verdad? Y por esa razón es que nosotros tenemos ahora este gran tema, porque en el libro La conducción del niño es lo que más nos está ahorita enseñando, cómo instruir al niño desde pequeño. Y para esto yo voy a iniciar con el libro de Salmos, que es Salmo 25.4. ¿Por qué razón, hermanos y queridos televidentes? Porque si nosotros, para poder hacer cualquier cosa, si no pedimos la dirección al Señor, no podemos hacer nada. Miren lo que dice Salmo 25.4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Amén, amén. Si nosotros no pedimos al Señor que Él nos dé la dirección, que Él nos enseñe, que Él nos dirija día a día, ¿cómo podemos nosotros dirigir a nuestros propios hijos o nuestra propia vida? Siempre necesitamos pedirle a Dios la dirección desde que nos levantamos, para que todo el día caminemos con la mano de Dios y con la bendición de Él. Quiero empezar este escrito antes que nada, porque es un poquito largo, y quiero avanzar para que ustedes puedan ver qué interesante es este tema. Los que puedan y quieran, tengan por ahí lápiz y papel, pueden tomar nota. Aunque también les voy a decir que tenemos la bendición de tenerlo en el YouTube, cuando ustedes no lo puedan ver todo y quieran volverlo a repetir, solamente entren a YouTube, pongan Olam 7 California, y ahí estamos, claro que nuestro programa ya saben que se llama El Hogar que yo soñé. Ahí estamos para que lo puedan ustedes ver las veces que quieran y a la comodidad de su tiempo. Nuestro escrito dice, En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Ahí está tu primera escuela, ahí con sus padres como maestros. Debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Como ustedes ven, dice aquí que desde pequeño, ahí está la escuela, ¿en dónde? En su primer hogar, ¿verdad? Con sus papás. Por eso es que desde pequeño hay que aprender a darle lecciones y a guiarlo a través de la vida. ¿Quiero comentar algo? Sí, bueno, es bien importante, es que ahorita, pues, como estaba introduciendo el programa, estaba pensando cuando Samson, en el nacimiento de Samson, cómo esos padres pidieron sabiduría, ¿verdad? No, ellos no, cuando le fue anunciado a la madre de Samson que iba a tener un hijo y todavía no lo tenían, y ellos estaban pidiendo sabiduría, ¿cómo iban a crear ese hijo? Y ese se encuentra en el libro de jueces, capítulo 13, si un día lo quieren leer. Y eso es lo más importante, pedir sabiduría al Dios de lo alto, hermana, cómo crecen nuestros hijos, porque, pues, es triste ver a los muchachos que están sin la mano de Dios, ¿verdad? Así es. Siempre nosotros ponemos versos bíblicos para que ustedes vean que no solamente son nuestras propias palabras, sino que tenemos ese gran libro, esa gran instrucción que tenemos la Biblia. Ustedes saben que en la Biblia ahí nos da todo, ahí encontramos todo, no más que a veces habemos personas que no sabemos ni cómo empezar, no sabemos cómo entenderla, pero si se dan cuenta, todos nuestros temas tienen ayuda de los versos bíblicos. Y ahorita podemos mirar en Proverbios 8.33, que nos está aquí dando también un buen consejo. Proverbios 8.33 dice, Escuchen, bueno, atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. ¿Cómo dice la suya, hermana? Sí, hermana, en esta versión dice, escuchen la disciplina y háganse sabios, y no muestren ningún descuido. Así es, así es. Saben una cosa, hermanos, nosotros como padres somos mayordomos de las múltiples riquezas del reino de Dios, y primordialmente el fundamento es la familia. Por esa razón es que nosotros tenemos que hacernos sabios. Pero, ¿cómo vamos a hacernos sabios? Pidiéndole la sabiduría al Señor. Porque, en realidad, nosotros, por nosotros mismos, no, no haríamos nada. Pues no, porque ahí mismo en el comentario nos dice que la lección de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio, el dominio propio es bien importante, hermana. Porque si no tenemos el dominio propio, no se lo soñamos a nuestros hijos, entonces no va a haber la obediencia, la reverencia. Así es. Y la obediencia, sabemos que es muy importante, ¿verdad? Entonces los hijos van a ir creciendo y si no tienen esas cualidades, ¿cómo vamos a poner a nuestros hijos a que el temor en sus corazones a Dios? Eso no va a ser posible, ¿verdad? Y por eso, pues, el proverbio que se ya enseñó, en Proverbios 8.33, escuchen la disciplina, háganse sabios, dice, ¿verdad? Y dice, no muestren ningún descuido. Así es. Ahí dice, no la menosprecien. ¿Qué es lo que pasa, hermana? Que es el libro de Proverbios. Es un libro muy sabio. Y ahí nos enseña de mucha disciplina, en obediencia, el temor a Jehová, que sigamos los caminos de disciplina, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Y, pues, nuestros consejos es para las madres que tienen sus hijitos pequeñitos. Es muy buen tiempo para que los empiecen a educar. Así es. Es que la palabra es la que nos hace sabios, hermana. Sí, porque van creciendo. No, no podíamos. Van creciendo y ya no nos quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, el mejor tiempo es que desde pequeñitos hasta que están dentro del estómago que empiecen a escuchar. Porque sabemos que ellos escuchan desde que están en el vientre de la madre. Y, hermanas, si vamos a llegar a un tiempo en que vamos a ser enjuiciados, ¿qué hicimos con nuestros hijos? ¿Para qué abandonar eso? Por eso dice ahí, no muestres ningún descuido, dice Proverbios. No muestres. Ese es para nosotros, más para los padres, ¿verdad? Porque nuestros hijos están en el... Nuestras manos. Están aprendiendo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Pero, ¿qué más tienen en ese comentario? Ah, pues sí. Sigue diciendo la Escritura. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Una palabra bien importante, obediencia. Ustedes saben que todo se pierde a través de la desobediencia, ¿verdad? Si nosotros no tenemos obediencia, no ganamos nada. No ganamos nada. Porque hasta nuestros primeros padres, por eso perdieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desobedecieron lo que el Señor les mandó. Pero mire el comentario, lo que dice al final ya la clave de lo que acabamos de leer, dice las influencias educativas, de lo que acabamos de mencionar, que es el dominio propio, obediencia, reverencia. Dice las influencias educativas del hogar son un poder. Imagínese, hermana, un hogar con esas características. Qué gran poder en ese hogar. ¿Verdad? Que un hogar es como nuestro programa se llama el hogar que yo soñé. Entonces, ahí sí se puede decir, ese es el hogar que yo soñé. Pues ese es el propósito que nosotros tenemos, ¿verdad? Con cada hogar, con cada pareja que nos escuche, que tengan realmente el hogar que han soñado. Porque todos soñamos con un hogar, ¿verdad? Sí, así es. Dice, decidió para el bien o para el mal, dice, ¿verdad? Son en muchos aspectos silenciosos y graduales, pero sí se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Entonces, él nos está, aquí nos está propendiendo estos escritos que si los practicamos, dice que pueden ser un, dice, o para bien o para mal. ¿Verdad? Si se practica la, el, si no se abandona la reverencia, la obediencia, el domino propio, puede ser para mal. ¿Qué hay? ¿Hay tanta maldad en un hogar? Hermana, fíjese, pues siempre es bueno compartir lo que uno vive, porque si no compartimos, pues nuestros programas creo que no serían tan productivos, ¿verdad? Pero justamente a hoy, yo estaba escuchando a una persona que iba a ser detenida por la inmigración y el hombre fue a su, a tiempo para corte, para agarrar su veredicto, se queda en el país de Soba. Pero antes de eso, dio su testimonio de su hija. Y es muy triste ver que la hija de ese hombre vive en depresión y pues anda con el novio y cuando el novio la va a dejar para poder detener al novio, hermana, ¿sabe qué hace ella? Se empieza a cortar las manos. ¿Para que le dé lástima? Para detener al novio. ¡Wow! Entonces, hermana, ¿eso qué es? Ese es dominio, ese es dominio de ella, no tiene, ella tiene, no está venciendo el dominio propio. No. Y los padres pues son débiles espiritualmente, obvio, porque no tienen la disciplina correcta para disciplinar a los hijos. Y pues es bien triste que ver que hay tantas peleas en ese matrimonio y el mismamente el novio hizo cosas tremendas, bueno, dieron un testimonio tremendo que yo pensé, dije yo, pues esto, esto sí que está muy triste, que hay familias de un grado tan mal, hermana, ¿por qué? Porque no conocen la reverencia y no tienen la obediencia y no tienen el dominio propio, como nos enseña aquí el tema, ¿verdad? Así es, por eso nuestros temas están basados también en, en mucho en el libro de Proverbios, Proverbios 22.6 que es el verso que sale en la introducción, ustedes saben Proverbios 22.6 que dice, enseña al niño en el camino en que debe andar y aún cuando sea viejo no se apartará de él, esto es muy importante y lo tenemos, muy, muy importante, instruye al niño en su carrera y aún cuando fuera viejo no se apartará de ella, ¿por qué razón? porque si nosotros instruyemos a nuestros niños desde pequeños, entonces es lo que ellos van a formar su mundo de la instrucción que los padres le dimos, ¿verdad? Fíjense lo que dice el escrito, dice, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es pues la escuela del hogar? aquí nos está diciendo todo hermana, que si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará y Satanás es bien, bien útil. Mire hermana, hoy justamente en este día yo experimenté cosas raras y se los comparto para que digan, para que vean lo que Lupita está diciendo. con un muchacho se acaba de ver, él se fue el fin de semana que a Las Vegas y yo le he hablado a él bastante de la palabra de Dios y él trae una cadena con una cruz, ¿verdad? Esa es la manera que él cree, ¿verdad? pero yo lo respeto, pues yo no le puedo criticar, le respeto y trato de enseñarle lo que yo puedo de lo que yo sé, ¿verdad? lo que Dios me ha dado. Entonces le pregunté yo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Y dijo, oh muy bien, pero me pasó algo muy raro. Fíjese esto lo que le voy a decir, hermana. Digo, ¿qué pasó? Dice, fui a un juego y me senté a un lado de una pareja. Dice, pero me incomodó la mujer, la muchacha, la joven, dice, porque dejó de hablar con su novio y me estaba a mí hablando mucho, dice, y estaba platicando conmigo que me incomodó tanto porque ignoró al novio y luego dijo, y él trató de entrar a la conversación pero ella no le hizo caso, entonces, él se dio por vencido y siguió platicando conmigo, la muchacha, ¿verdad? Y le digo, y luego le dijo ella, ella le preguntó a él, ¿qué haces tú de trabajo? ¿en qué trabajas? Y le dijo él, oh, yo soy un, compongo música. Y ella, él le dijo a ella, ¿y tú qué haces? Y le dijo en inglés, yo soy una healer, que en inglés le llaman sanadora, alguien que sana, alguien que provee sanación. Y le dijo la mujer, bueno, así me llaman, pero soy una saiki. Sí, esos saikis, esos que están leyendo las manos, no sé cómo, psíquica, una psíquica. Y luego él le dijo, ah, si eres una psíquica, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no me dices lo que viene adelante para mí? Y le dije, ¿eso le dijiste tú a ella? Y dijo, sí, pero yo ya le he compartido antes la Biblia, muchas veces, la palabra de Dios se la ha compartido, he compartido bastante. Y le dije, le dije, tú no tienes discernimiento, le dijo, ¿sabe lo que estabas haciendo ahí? Le dije, le estás abriendo la puerta a Satanás. ¿Por qué le traigo su hermana? Porque lo que acaba usted de leer, es ahorita ahí. Es cierto. Y yo le dije, estás abriendo la puerta a la oscuridad. Entonces le abrí unos versos bíblicos, ahí salió mucha información y él se puso triste y se preocupó. Y le dije, no vuelvas a hacer eso porque ahí empiezas a entrar al campo del enemigo. Y si tú no estás preparado, equipado con la palabra de Dios, te va a tirar, le dije, tenés cuidado de lo que estás haciendo. ¿Por qué, hermana? Porque lo que estoy leyendo ahorita. ¿Quiere leerlo otra vez? Tiene toda la razón, la hermana Leti, tiene toda la razón porque otra vez se los vuelvo a repetir. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Qué instrumento usa Satanás? ¡Wow! ¿Cuántos instrumentos usa? ¿Cuánta tentación hay en la calle? Los jóvenes son los que más caen. Ahí él entró en la tentación porque quería saber su futuro y le dijo, ¿por qué no me dices mi futuro? Y ella le dijo cosas, ¿verdad? Le digo, ah, le digo, ¿en qué error estás cayendo? Pero como le tengo mucha confianza, pues sí la ve un poquito así, estricta, porque le dije, tanto que te he hablado y te he compartido la palabra de Dios, le digo, ¿por qué estás haciendo esto? Pero sí le disculpo. La tentación, hermana. La tentación. Porque Satanás pone muchas tentaciones. Si Satanás tentó a nuestro Señor, que no tiente a cualquiera de los que andamos en el mundo, ¿verdad? Es muy triste, hermana, ver nuestros jóvenes, y créanme que a mí me parte mi corazón, de ver nuestros jóvenes, que si no tienen ellos padres, que estén fervientemente en oración, cubriéndoles, hermana, con la preciosa sangre de Cristo, el enemigo no los va a arrebatar, hermana. Tenemos que estar todo día, día, noche, constantemente, en comunión con Dios, y pedirle que nos cuide nuestros hijos, hermana, porque ellos están corriendo un peligro muy grande. El tiempo de ahorita es muy peligroso para ellos. Queridos hermanos y queridos televidentes, todos los que nos estén viendo y escuchando, es muy importante hablar con nuestros hijos pequeños, enseñarles que no se crean de adivinos, que no se crean de que les lean la mano, que no se crean de que les adivinen el futuro, porque todo esto es obra de Satanás. En realidad, si nosotros los instruemos desde pequeños, ellos, cuando estén grandes, ellos no se van a dejar hacer nada de eso, ni van a tener la tentación, porque van a saber que no es así. Y aquí tenemos un verso con su ayuda muchísimo, Primera de Pedro 5, 8. En Primera de Pedro 5, 8, mire lo que nos dice. ¿Quiere leerlo, hermana? Sí, si nos los pone Primera de Pedro 5, 8, ¿por qué no lo tengo aquí, hermanita? Ok, ahí está. Ahí está, sí. Dice, Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cuál león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar? A quién devore, dice ahí. Pero en nuestras versiones, a quién devorar, es bien claro el verso, hermana. Sí, la versión mía dice, Sed espíritu sobrio, Estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Sí, sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos esa gran tarea. Nosotros, el trabajo que tenemos como madres, como padres, es instruir a nuestros hijos por el camino, por el camino que los lleve al amor de Jesús, es presentarle al amor de Jesús, para que ellos vean, ¿verdad? a través del reflejo de nuestro Señor, cómo ellos pueden estar siempre alertas a todo, a todo lo que viene, ¿verdad? Dice, la colocación del fundamento sólido sobre los padres, recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Ahí está mi hermana, física, mental y espiritual. ¿Verdad? Como, como lo que he dicho de ahí, ¿verdad? Sí. Está bien importante lo que usted ha dicho, ahorita. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los padres? Así es. La vuelvo a repetir. Sí. La colocación del fundamento sólido sobre los padres, recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual, porque es lo mismo que estamos, que estamos viendo aquí nosotros, ¿verdad? Que como padres y madres, somos sus primeros maestros. Nosotros somos los primeros maestros para vuestros hijos. Así que yo te pregunto, hermano, hermana, ustedes que me están viendo, ¿ustedes quieren instruir al niño, instruir a sus hijos, o quieren que afuera en la calle, con tentaciones satánicas, los pueden instruir? ¿Verdad que no quieren eso? Por eso es que este tema es importantísimo para cada uno de nosotros, para cada madre, para cada padre, hasta para los abuelos, porque nosotros, como abuelitos, somos también responsables de nuestros nietos, porque instruimos a nuestros hijos, y si nuestros hijos no tienen el tiempo, o no lo están haciendo, nosotros también tenemos que ayudarles a instruir a nuestros nietos, porque acuérdense, Dios nos va a demandar hasta la cuarta y quinta generación. Así que eso es muy importante para cada uno de los abuelitos también. Ahora hay abuelos jovencísimos, ¿verdad? La hermana Leti todavía no es abuela, pero yo ya soy abuelita. Hay muchos abuelos jóvenes que todavía pueden ayudar mucho con la disciplina. La disciplina de los niños. Bien importante, ¿verdad, mamá? Bien importante los versos en Mateo 7, 24 a 27. Es bien importante que, hermana, oremos, sigamos orando. Nosotras nos unimos en oración en la mañana, y oramos todas las mañanas por los jóvenes. Mi corazón es para los jóvenes de los niños. Amén. Pero dice Mateo 7, 24 a 27, dice, Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que dio con su, que edificó con su casa, perdón, que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada. ¿En quién había sido fundada, mamá? Sobre la roca. Sobre la roca, que es Cristo, ¿verdad, mamá? Que es Jesucristo, así es. Entonces, eso no es solamente para nosotras, eso no es para viejitos, ¿verdad? No es para ancianos, eso es para los jóvenes más ahorita, hermana. Mire lo que le acabo de contar de la persona de la mañana con quien yo platiqué. Imagínense, él no está edificado su casa y le llega la tormenta, hermana, lo va a tirar, lo va a deshacer. Pero, como sigue diciendo, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo lo llama el Señor? Hombre insensato. ¿Por qué? Porque su casa la edificó sobre la arena. ¿Qué pasó? Que la primera lluvia, ¿verdad? ¿Se la llevó? ¿Se la llevó? En realidad, no fue fundada sobre la roca. Por eso, mis queridos televidentes, si ustedes tienen su matrimonio, hagan ese matrimonio que sea el fundamento del Señor, que el centro de su hogar sea nuestro Señor, que esté fundado sobre esa roca firme, que nada ni nadie los tumbe, que si viene el viento, que si viene lluvia, que si viene marea, lo que venga, que no los tumbe, porque en realidad, si ustedes tienen ese fundamento sólido, nada los va a hacer cambiar. Igualmente para sus hijos, que sea esa educación que les dan desde pequeños, espiritualmente, que es lo más importante, que sea sólido para que los niños cuando crezcan, ellos estén bien fuertes espiritualmente y no pueda derribarlos nada. Ahí nos vuelve casi a otra vez a forzar el tema, ¿verdad? Dice ahí, debe ser el objeto de todo padre. O sea, que la obligación, como dije ya más atrás, debe ser el objeto de todo padre, asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no a menos que esfuerzo paciente y perseverante. Dice, hermana, tenemos que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. A veces creemos que, ay, nuestro hijo ya está grande, pues él ya... Ya sabe lo que hace. ¿Verdad que sí? No. ¿Sabe qué, hermana? Este, yo, yo cuando mi hijo estaba pequeño, yo tengo un hijo, ¿verdad?, que ya está grande, ahorita 24 años, ya va a cumplir 24 años. Cuando estaba pequeñito, yo lo llevaba donde quería que yo lo llevaba. Y le decía, no vayas para allá, no vas para allá, no te metas para allá. Yo lo traía bien controlado, porque pequeñito lo podía controlar. Pero ya entran a los 15, 17 años, ya no. Ya no, ya no se les puede controlar cuando estaban pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermana? Lo que dice aquí, estar en ferviente oración y meditación por ellos. Así es. Porque ahorita es cuando están entrando en los campos más peligrosos, hermana. Y por eso, desde pequeñitos, se les tiene que enseñar el evangelio, para que anden en los caminos con el temor a Jehová. ¿Verdad, hermana? Así es. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, para esta obra se requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. O sea, que tenemos que perseverar siempre. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme, y luego día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. ¿Por qué dice esto? Porque no nada más con una vez que les hablemos van a tener, no, para todo. Ustedes saben que hay que hacer prácticas y prácticas para poder llegar a perfeccionar cualquier cosa que emprendemos en la vida. Igualmente, a nuestros hijos hay que llegar a pulirlos a través de día a día a día, hablarles, darles consejos, instruirles en lo mejor que se pueda, mostrarles, como les dije, el amor de Jesús para que ellos sepan claramente que sin Él no somos nada, no somos nada, tenemos nosotros que estar en constante comunicación con ellos para que no le demos chance, ¿verdad?, al adversario que haga su parte. Es cierto, hermana, dice que para edificar, pulir y perfeccionar, ¿verdad, hermana? ¿Cómo, qué es eso, edificar, pulir y perfeccionar? Edificar el espíritu, ¿verdad?, en el espíritu, pulirlos, hacerlos bien sabios en la palabra de Dios. Que estén fuertes, que estén sólidos. Perfectos, hermana, perfectos a la imagen de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué dice Primera de Corintios 3.11? Primera de Corintios 3.11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es que no hay otro fundamento, no hay otro. Y cómo lograr nosotros, ¿verdad? Este, mira, ahí está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pues, hermana, ya para los que estamos firmes en ese fundamento, gloria a Dios, ¿verdad?, que Él es nuestro fundamento, ¿ya? Sí, es que nosotros como padres hay que ofrecer a nuestros hijos en el altar del sacrificio, ¿verdad?, como ofrenda agradable a Él para que Él vea, ¿verdad?, con agrado todo lo que nosotros hacemos y nos ayude porque si nosotros no estamos constantemente pidiendo la dirección al Señor, nosotros no podemos hacer nada. Así es, hermana, cierto. ¿Qué sigue en el comentario, hermana? Dice, nieguese al tiño todo, menos este derecho. Padres, recordar que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. Negadle todas las cosas antes que la educación que deberían recibir en sus primeros años. No les permitas manifestar su enojo. Enséñales a ser bondadosos y pacientes. Enséñales a ser considerados con otros. O sea que todo por pequeño que sea cualquier detalle tenemos que enseñar a esos niños a caminar. Fíjense, algo tan sencillo, hacer considerados con otros. Hasta en eso se está preocupando nuestro Señor en decirnos cómo instruir a nuestros hijos. Dice, así los prepararás para un ministerio superior en las cosas de su religión. El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los jóvenes se capacitan para el servicio del maestro el cual los ha de preparar para unirse con la escuela superior del reino de Dios. ¿Qué dice aquí la escuela superior? ¿Verdad? Porque aquí digamos aquí en el mundo todos estudian, estudian, todos están yendo a buenas universidades pagando muchísimo dinero ¿Verdad? ¿Para qué? Para graduarse para tener lo superior ¿Verdad? Pero aquí lo que estamos viendo nosotros es que la preparación superior es la del reino de Dios. Por eso es que está bien que se preparen está bien que nuestros hijos se preparen que vayan a la escuela que vayan a las universidades pero que no olviden lo más importante que es lo espiritual que es lo más importante pero ¿qué pasa ahorita con los jóvenes? Están en la iglesia están bien espiritualmente mientras están en la casa nada más se van a las universidades y se olvidan que porque ya no tienen tiempo que porque ya tienen otras ocupaciones que ya van y se quedan allá y se olvidan realmente de que uno siempre quiere que esté con nosotros pero si ponemos en ellos buenas bases desde pequeños si les dimos buenos principios ellos siempre se van a acordar aunque estén afuera ¿verdad? Recordemos el verso que acaba de pasar Proverbs 22.6 ¿verdad? Instruye al niño en el camino que debe andar y cuando sea ya mayor no se apartará de él y ese pues es un verso muy prometedor porque yo creo que si es cierto a muchos que se quieren ir del camino regresan ¿verdad? Pues a veces regresan muy lastimados pero regresan lo que sabe que me agarró la atención aquí lo que dijo lo que le llegó hasta ahorita dice no les permitas manifestar su enojo enseñales a ser bondadosos y pacientes enseñales a ser considerados con otros así es que gran trabajo hermana que enseñar a nuestros hijos que tengan un espíritu tan paciente porque ahorita hermana cualquier persona ya se molesta y ya quieren ser agresivos en cualquier lugar que vamos ya la gente pues tristemente ya no no hay respeto ¿verdad? se ha perdido ese respeto así es y en realidad nosotros tenemos que enseñarles como ellos pueden imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo porque como madres que gran trabajo tenemos ¿verdad? y ellos también tienen que ver en nosotros eso mismo porque si nosotros no no mostramos un buen carácter no mostramos el ejemplo a ellos ¿cómo vamos nosotros a pedir que ellos lo hagan si no están viendo en nosotros ese ejemplo por eso nosotros como sus padres somos sus maestros y tenemos que mostrar el buen ejemplo para que ellos puedan también hacer lo mismo es cierto hermana muy importante repito la oración y la comunión con Dios es lo que nos va a ayudar para que nuestros hijos estén protegidos porque hay mucha mucha tentación afuera y mucho odio afuera y pues solamente nuestro altísimo Señor es el único que los va a proteger así es porque aunque nosotros nos preocupemos y estemos angustiadas pues eso no logra hacer nada pero claro sí la oración ¿verdad? porque Dios escucha al corazón quebrantado pero siempre hay que siempre estar pidiendo orando por ellos constantemente este es un buen consejo para los padres y las madres que nos están viendo oren por sus hijos hermanos porque eso es lo que los va a hacer fuertes la oración siempre nunca se cansen de doblar rodillas porque nadie nos puede ayudar sino nuestro Señor a través de la oración el escrito sigue diciendo no es un asunto de segunda importancia vean esto no es un asunto de segunda importancia o sea que no lo dejemos a un lado la educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria ocupa el primer lugar en toda verdadera educación los padres y las madres han recibido la responsabilidad de moldear las mentes de sus hijos vean que gran responsabilidad tenemos como papás como mamás y ahorita los jóvenes lo fácil que se les hace tener hijos y pues están jovencitos a veces pues ni siquiera ellos están bien moldeados cuando ya tienen el pequeñito o la pequeñita y que es lo que pasa dejan que ese niño o esa niña sea moldeado por otras personas no por los mismos papás porque a veces no tienen ellos ni el tiempo ni la nada para cuidarlos verdad ni la sabiduría para como crearlos niños no tienen la sabiduría como dice su sabiduría si eso si en realidad eso es muy muy común que se mira ahorita en jóvenes jovencitas jovencitas que tienen sus bebés pequeñitos entonces que es lo que pasa que los niños crecen y pues es como se van es como ellos dejan que otros les instruya a su manera no a la manera de Dios verdad pues mi hermana mira ahí está el verso el que usted dijo la hermana dijo al principio en jueces 13 8 la hermana estaba estaba diciendo de Manoa pero aquí aquí lo tenemos jueces 13 8 para que ustedes vean lo que la hermana les quiere decir entonces oró Manoa a Jehová y dijo ah señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer mira hermana que bonito como ahí pide la ayuda de Dios no quieren hacer crecer al niño sin antes pedir que se manifestara otra vez el ángel que vino si que les enseñara que les diera la instrucción como deberían como deberían instruir a ese niño ojalá que eso pasara ahora con nuestros hijos con nuestros jóvenes ojalá que antes antes de pensar en engendrar un hijo ojalá que antes oraran al Señor para que les instruya verdad como enseñar como 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 instruir a ese pequeñito porque eso es muy muy importante mire lea lo que sigue ahí si dice cual alarmante es el aforismo que dice algo que crece torcido su tronco nunca enderecerá debe aplicarse a la formación de nuestros hijos padres recordaréis que la educación de vuestros hijos desde sus años tiernos o os ha sido confiada como una como empresa empresa sagrada es una es una pregunta disculpe léalos hermanita porque como que como que se me corta aquí en la computadora si si por favor ok dice nuevamente dice pues dice que el dicho que dice árbol que crece torcido su tronco nunca endereza debe aplicarse a la formación de nuestros hijos y nuestros padres verdad ahora hace la pregunta recuerdas que la educación de nuestros hijos desde sus años más tiernos nos ha sido confiada como una empresa sagrada pues así es nos ha sido confiada como una empresa sagrada porque razón porque dice estos árboles tiernos han de formarse con cariño a fin de que puedan trasplantarse en el huerto del señor a ver si lo entendemos verdad a ver si lo entendemos aquí lo están comparando con árboles con árboles pero esto quiere decir que si nosotros formamos al niño verdad como una empresa sagrada como dice aquí se puede trasplantar y sigue siendo para el huerto de Dios igualmente nuestros hijos por más que les hablen por más que los quieran torcer como dice aquí por más que los quieran llevar por otros caminos el niño no va a seguirlos ¿por qué? porque está ya el fundamento en ellos sigue diciendo por ningún motivo debe descuidarse la educación en el hogar los que la descuidan están descuidando un deber religioso como les dije anteriormente es nuestra tarea como padres no descuidar la educación de los niños la educación en el hogar y si la descuidamos pues realmente estamos descuidando todo descuidamos nuestro hogar descuidamos nuestros hijos y descuidamos esa familia que realmente eso es lo sagrado que Dios nos ha dado una familia recuerden hermanos que el Señor está pronto a venir y el Señor viene por familias unidas por eso es que hay que unirnos hay que tener nuestros hijos con nosotros hay que tenernos todos unidos para que el Señor cuando venga venga por nosotros y eso es lo que queremos nosotros aquí dice tercera de Juan 1-4 hermanita quisiera nomás es que como usted presentó estaba buscando en el teléfono el verso pero si nos lo pone el hermano el árbol torcido verdad hermana cuáles son los frutos del árbol torcido y el árbol bueno el árbol torcido si nos lo pone en Galatas mire que serán Galatas 4 donde está los frutos de la de la carne está en Galatas 4 creo que está si nos busquen pero bueno donde dice Galatas 522 ahorita ahorita estamos buscando el verso solo porque nos está enseñando un árbol torcido verdad los frutos del Espíritu Santo también creo que es Galatas 522 522 el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia venididad bondad mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley verdad entonces pero más antes también nos enseña el fruto de la carne que son envidias homicidios borracheras orgías cosas semejantes a estas idolatría enemistades pleitos solamente quería presentar un poquito porque que es el árbol porque están mostrando el árbol torcido y el árbol el árbol derecho para que se pueda entender por qué nos ponen ahí un árbol torcido jamás podrá enderezar porque un árbol que creció con las malas las cosas de la mira ahí está hermana dice lo torcido no se puede enderezar y lo falto no puede contarse dice ahí mire eclesiastes es uno quince entonces solo quería presentar es importante ver que por qué nos presenta el árbol torcido que si no se desde pequeñito se pone bien ya no puede crecer el árbol bien crece torcido entonces para enderezar lo necesitaría mucho trabajo disculpe hermanita que le no 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 está muy bien lo que pasa es que hay que aclarar verdad porque si tiene mucha razón es que en realidad si nosotros descuidamos esto que es tan sagrado es lo que va a pasar el fruto de la carne el fruto de la carne por eso es que envidias borracheras celos que horrible todo y es que hay hogares ahorita que así pasan en contienda todos los días mamá con papá hijos hermanos todos verdad en contienda pero pues en realidad ellos se están dejando ser gobernados por satanás porque no no tienen realmente el dominio propio hermano porque jesucristo dice que es el árbol él se compara también con un árbol nosotros somos las ramas que frutos estamos dando hermano verdad si el que no está dando buen fruto dice que va a arrancar lo va a arrancar verdad y lo va a echar a la lumbre mejor si verdad pero sigamos adelante hermanita el escrito dice la educación del hogar significa mucho es una cuestión de vasto alcance y luego compara aquí dice Abraham fue llamado el padre de los fieles entre las cosas que lo convirtieron en un notable ejemplo de piedad se encuentra la estricta consideración que daba a los mandamientos de Dios en su hogar cultivaba la religión de la familia el que ve la educación impartida en cada hogar y que mide la influencia de esa educación dijo yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio verdad por qué razón este está aquí poniéndonos como como está poniendo el ejemplo de Abraham de Abraham porque pues desde un principio él enseñó a sus hijos que que siempre guardaran el temor a Jehová y guardaran la ley de Jehová y pues vimos que él tuvo a su hijo este Isaac que fue hijo de él y mire que interesante antes como hasta para casarse ellos les buscaban las esposas y los los educaban muy bien y todos pues siempre seguían los buenos caminos desde luz verdad hermana entonces creo que Abraham era un buen ejemplo para verlo por eso nos está diciendo eso ahí si incluso tiene Génesis 18-19 tiene tiene ahí un verso que habla de Abraham ¿y cuál es el verso hermana? Génesis 18-19 para que para que veamos también que nos está hablando verdad ¿lo quiere leer? ahí está porque yo le he conocido sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él ahí está mira le dice haciendo justicia y juicio hermana para poder ver la promesa verdad entonces ahí podemos ver que es el juicio justicia y lo bien importante justicia siempre va a ser hermana siempre lo vamos a ver muchos escritos muchos versos bíblicos que veamos vamos a ver que siempre nos va a hablar del juicio y de la justicia así es dice habilita para la escuela formal la obra de los padres precede a la del maestro tienen una escuela en el hogar el primer grado si tratan de aprender cuidadosamente cuál es su deber y de cumplirlo con oración prepararán a sus hijos para entrar en el segundo grado para recibir instrucciones del maestro se dan cuenta que lo primero es la oración verdad la oración la oración lo primero sabemos muy bien que orando todo se puede alcanzar verdad porque los ángeles siempre están listos para llevar la oración a nuestro Dios pero no llevan cualquier oración si no es una oración que sea de consagración es más difícil bueno hemos mirado nuestros escritos que dice los padres como jardineros el Señor ha confiado a los padres una obra solemne y sagrada han de cultivar cuidadosamente el suelo del corazón pueden ser así colaboradores con Dios Él espera de ellos que guarden y atiendan cuidadosamente el jardín constituido por el corazón de sus hijos han de sembrar la buena simiente y quitar la mala hermana quitar la mala hierba es necesario eliminar todo defecto del carácter toda mala disposición porque si se les permite sustituir mancillarán la belleza del carácter mira más hermano así es ahí está por eso no hay que dejar que tengan esa característica de galatas las carnes la obra de la carne mejor la obra del Espíritu Santo es que el carácter de los niños tiene que ser moldeado que se vea que realmente se vea que si trabajó en el hogar todo el esfuerzo porque hermanos es un esfuerzo sabemos bien que no es fácil sabemos bien que el camino del Señor es diferente al camino del mundo y vemos muchas cosas agradables en el mundo vemos muchas tentaciones y todo mundo se deslumbra por mirar eso pero hay que ver el otro camino hay que ver el camino que nos lleve al buen al buen lugar porque aquí estamos de paso aquí nada más tenemos unos cuantos días unos cuantos años pero hay que pensar en la eternidad porque eso es lo que nos espera quisiera darle dos versos antes de que vayamos cerrando el programa dice tercera de Juan uno cuatro no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad y primera de Timoteo tres doce que gobierne bien sus hijos y sus casas ahí tenemos el que leí antes no tengo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad y primera de Timoteo tres doce que nos dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas ahí está los diáconos ahí mira hay más claro los diáconos sean maridos de una mujer que gobierne bien sus casas hermana y sus hijos y sus casas que bonito verdad que al final nos da unos versos de consejos que pues en realidad para cerrar nuestro tema del día de hoy que ha sido un tema muy interesante como como ya lo vimos que este tema ha sido pues para instrucción sobre todo aquí nos da un escrito muy lindo como como lo pone verdad el ejemplo de la educación en el hogar de Nazaret nos habla de Jesús verdad dice Jesús recibió la educación en el hogar su madre fue su primer maestro humano de los labios de ella y de los escritos de los profetas aprendió las cosas del cielo vivió en un hogar de aldeanos y con fidelidad y buen ánimo llevó su padre llevó su padre de las cargas de la casa el que había sido el comandante del cielo consistió en ser un siervo voluntario y un hijo amante y obediente aprendió un oficio y con sus propias manos trabajó en la carpintería con José ve que lindo nos está hablando de nuestro señor verdad nos está hablando de nuestro señor Jesucristo y pero habla otra vez la palabra obediente para que vean que desde desde el principio la obediencia es realmente lo que nunca se debe dejar lo que nunca debemos olvidar y lo que siempre debemos debemos de pasársela a nuestras generaciones que sean obedientes obedientes a Dios primeramente obedientes a sus padres y obedientes en todo aspecto con la obediencia podemos ganar mucho así que mis queridos televidentes les damos las gracias por habernos escuchado por habernos puesto atención este momento que estuvimos con ustedes esperamos que este programa haya sido muy instructivo para ustedes y que lo pongan en práctica para que así tengan el hogar que yo soñé sí porque nuestro programa era que la educación comienza comienza desde el hogar entonces comencemos a hacer el trabajo la honra para nuestros hijos que Dios les bendiga que Dios les bendiga Metro Evangelización 3000 en la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio en la actualidad la mayoría de personas viven en las grandes metrópoles debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos miles y millones de personas que están a nuestro alrededor y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor ya están listos los peces ya están listas las redes solo faltan los pescadores presentamos Metro Evangelización 3000 todos pueden hacer algo en esta obra en estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias Metro Evangelización 3000 donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente únete acércate y forma parte de este magno evento abre tu hogar y sed de gran luz el Señor está esperando por ti el Señor está esperando